Conmebol, ustedes escuchaban al mediodía con Matías Pascualetti y esta mañana temprano el testimonio de Belloso, un hombre fuerte de la Conmebol que decía es imposible modificar la fecha del 15 de septiembre porque obedece a un calendario que también respeta lo que ha sucedido en el resto de las ligas de Sudamérica. Hace 70 días les avisamos que íbamos a jugar el 15 de septiembre, tuvieron tiempo para trabajar, cosa que no sucedió evidentemente y ahora sí ingresa el apuro, sobre todo entre los dirigentes de la AFA. Lo cierto es que mañana, todo indica, se va a llevar adelante el encuentro entre Claudio Tapia, entre Ginés González García y Matías Lámens para determinar la forma en la que van a volver a los entrenamientos. Ya es un secreto a voces que el 10 de agosto vuelven a entrenarse en principio primero los cinco equipos de la Libertadores, después el 17 de agosto todos los equipos de la Superliga o de la Liga Profesional y quedarán a la espera el resto. Una y dos semanas entonces, una y dos semanas para que arranque. Claro, exactamente, el problema es que hasta ahora los que tienen fecha de regreso a la actividad, a la competencia son los de la Libertadores y ellos querían dos meses de entrenamiento, cosa que evidentemente no van a tener, apenas van a llegar con un mes previo si todo marcha bien. Primero los testeos seguramente se anunciarán ya para los próximos días y el lunes los que estén en condiciones, integrantes de estos cinco planteles, podrán comenzar con los entrenamientos. A propósito, el dio cortito, que dio positivo a un jugador de Gode Cruz, se trata de Valentín Burgoa, se está recuperando, es asintomático, está aislado por supuesto como corresponde, como marca el protocolo del gobierno de la provincia de Mendoza, pero asintomático, sin problemas. Por lo tanto, uno especula con que Valentín llegará en condiciones al 17 de agosto, que será la fecha en la cual podrían volver oficialmente a entrenar. Y si te pones a sacar la cuenta, la verdad es que alcanza a cumplir la cantidad de días de la cuarentena, eso implicaría que sí, que va a estar bien. Efectivamente. Muy bien, Tanito, 20 con 36 minutos, hacemos la segunda pausa. Ya venimos.